Vamos a leer la siguiente noticia, dice Barrabés recibe el alta y deja sin motivos al juez para obligar a Begoña a presenciar su declaración. Atención a esta noticia que lo hemos ido adelantando. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro mañico de moda, a don Fernando Sancho. ¿Cómo está usted don Fernando? Muy bien, encantado de la victoria de España. Bueno, además, fíjate que me trae muchos recuerdos porque es que precisamente otra Eurocopa que se celebró en Alemania, precisamente en el año 1988, la cubrí yo para el Heraldo de Aragón y para la agencia Golpisa. Y estuve un mes allí en Alemania, toda la Eurocopa, aunque a España la eliminaron a las primeras de cambio, quiero decir que no pasó ni a otra. Entonces me parece que eran menos equipos, eran cuartos de final, había una diferencia con el Mundial, una ronda menos. Y España no pasó, pero yo me quedé cubriendo las crónicas en Alemania, en diferentes sedes y la final se celebró también en Múnich, pero no en este estadio, sino en el Estadio Olímpico de Múnich. Por cierto, fue la revelación Holanda en aquel año, la Holanda de Rundt Moolit, Marco Van Basten. Sí, sí. ¿Quería decir algo, señor Vera? No, 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 que yo, la verdad es que, qué pena no haber estado yo con usted durante un mes en Alemania, porque yo pienso que todas las Eurocopas tendrían que ser casi en Alemania. Y en verano, porque la cerveza que ponen en Alemania durante un mes es absolutamente lo mejor del mundo, ¿no? Bueno, es que nos montaron en la organización una fiesta de la cerveza en los jardines de Múnich y fue fantástico, ¿no? Las mesas, la fiesta con las orquestas. Pero Fernando, no nos ponga los dientes largos. ¿Usted cómo llama la selección, la roja o la rojaigualdad? No, yo no, ni roja, yo la selección española. La rojaigualdad no la llama a nadie. Fernando, la selección española. La selección española, España y la selección española. Porque la roja, ¿quién sería, en su opinión? Una novia mía. No, o sea, bueno, la roja es la selección española. Lo habéis dicho antes, la mujer del presidente, ¿no? Que se debe ser bastante lo que llaman roja, ¿no? O muy de izquierda, roja. Exactamente. Hoy no ha ganado la mujer del presidente, ha ganado España. Estamos pagados, estamos pagados. De alguna manera, ya te digo. Bien, hombre, lo que pasa que yo el peor día, hoy, bueno, creo que el día de Alemania lo pasé mal, porque creo que se equivocó con los cambios de la fuente. Pero bueno, la cosa está, estamos ahí. La verdad que hacemos una presión fantástica. Tenemos una entrega física tremenda, que ahora mismo es básico en el fútbol moderno y también la calidad. Y luego tenemos algo que... Pero usted, ¿con qué cree que jugaba España? ¿Con Francia o con Senegal? No, no, Francia. Yo creo que son franceses y ya está. Ahí no tengo ningún problema. Yo lo que sí digo que tenemos en España, aparte de la Min, que ha marcado un golazo, por cierto, y de Nico, tenemos en España dos jugadores que no tiene nadie en el mediocampo, que es el tándem Rodri y Fabián. Es que Rodri y Fabián estamos hablando de palabras mayores. Y eso para mí ha sido clave en esta preocupación. Porque no hay ningún equipo que tenga ese mediocampo. Exactamente. Pues fíjate, con Daniel Olmo de media punta. Es impresionante. O sea, yo creo que eso es clave. La lesión de Carvajal también ha sido a la baja, vamos, por sanción. También ha sido importante, porque Carvajal en este momento es una garantía. Pero bueno, ya estará para la final. Vamos a ver qué equipo nos depara. Vamos con la roja. Ahora sí que vamos con la roja. Tiene que ir a declarar Barrabés. Dicen que Pedro Sánchez ya ha hablado con Barrabés. De hecho, ya le han metido en el Consejo de Administración de Banco Santander. Que ya han hablado con Barrabés, presuntamente han hablado. Y que va a callar la boca. O sea, que no va a meter la pata como la metió el rector de la Complutense. Pero claro, Barrabés va como testigo. Si Barrabés no dice la verdad, podría caer en un delito de falso testimonio. Bueno, además, oye, sácala de la ecuación, ¿no? Que llamó Oscar López a Barrabés en el momento en que se vio una de las cosas que sigue metiendo la pata la mujer del presidente, Begoña Gómez, cuando firmó ese documento, que es un documento de apoyo. Dicía Sánchez que no era recomendación. No, es que ponía claramente, pido el apoyo. Si no es recomendación, bueno, pues le llamamos apoyo. Me dejo a Fer. Eso era una metedura de pata impresionante por esta rubricada con la firma de Begoña Gómez. Y en ese momento creo que se desató el pánico Moncloa y mandó a Oscar López y a Mar urgentemente a Barrabés las palabras textuales, según decía ayer, creo que era Alejandro Entrambasago, ese que lo comentaba. En el debate decía Sáncala de la ecuación, Sáncala de la ecuación. Bueno, la verdad es que en este caso se han revelado contra el juez porque están aprovechando, yo creo que hay mucha gente también de los que opinan gratuitamente, pero aquí el juez tiene, o sea, el juez lo ha hecho impecable. Es decir, ha sido una carta de la letrada de la Administración, de la letrada que dice, o sea, si Barrabés tiene que declarar de manera virtual a través en el hospital y se le graba, esa declaración se constituye, bueno, usted sabe más de esto que yo, pero creo que se llama una prueba constituida. Eso que significa, eso significa que en el caso de que haya un juicio penal, es decir, que ahora estamos en un proceso de instrucción, en el caso de que finalmente esa instrucción derive en una vista, en un juicio de tipo penal, esa grabación sea utilizada en el juicio penal como si directamente la declaración de Barrabés fuera a esa fase que ya no es la de instrucción. Por lo tanto, era normal, tenía que ir a esa declaración acompañada de su abogado, la imputada o la investigada para tener la posibilidad de defenderse ante esa declaración virtual de Barrabés. En el caso de que la declaración de Barrabés ya no tenga que ser de ese tipo, de esa naturaleza, ya no es una prueba preconstituida, es una declaración presencial, entonces sí que estamos en lo que es la fase de instrucción. Por lo tanto, ya no es necesario que vaya Begoña Gómez acompañada de su letrado, porque simplemente el juez le toma declaración y le puede volver a tomar o puede volver a llamar a Begoña Gómez, que de hecho está citada para el día 19, y estamos en fase de instrucción, con lo cual que esa declaración, si tiene que haber un juicio o una vista penal, sería Barrabés el citado de nuevo ante esa vista. O sea que es que no se puede reprochar absolutamente nada la conducta tal como lo que ha hecho exactamente el juez, si es que el juez le ha dicho que tiene que ir y que podría ser detenido o no, porque es una fase en que estaría alterada por la enfermedad que ya se ha dado de alta del testigo, que muy bien lo ha dicho usted, que además tiene que decir la verdad, porque si no podría incurrir en un delito, no es el caso del imputado, que puede mentir en su defensa, y no es delito, y claro, es que además está firmada antes de, o sea, en el momento en que está firmada por la propia Begoña Gómez, cuando estuvo, o sea, de hace días, que esto no es de hoy. Quiero decir, la conducta del juez y en concreto de la letrada de la Administración, que es la que ha tramitado todo ese tema, ha sido impecable, es que es así, no hay discusión posible. Ahora, ya quieren aprovechar para decir que el juez, que no sé qué, que el juez, bueno, lo ha hecho de manera, vamos, no sé si usted entiende más que yo de esto, coincide conmigo, pero para mí ha sido algo impecable. Impecable totalmente. De hecho, el juez peinado es un juez, a la vieja usanza, hay que decirlo, es un juez superleal, que se atiene a las leyes, y lo que está haciendo es su trabajo. De esos jueces que ya no existen, está haciendo su trabajo y esta gente pues está actuando como trileros, intentando hacerle cometer un error. Le voy a hacer una última pregunta y a ver si es más escueto. ¿Cree usted que están dilatando el procedimiento, Begoña Gómez y su abogado, porque van a salir nuevas informaciones que pueden ser determinantes para la caída de Pedro Sánchez o para que se adelanten las elecciones? Pues ahí ya... Que puedan salir nuevas informaciones, es evidente que puedan salir, porque verdaderamente hay muchas acciones que pueden ser cuestionables. No sé qué tipo de informaciones no hay, no he tenido esa noticia y no lo sé, pero vamos, lo que está haciendo ahora mismo Sánchez es ganar tiempo, eso está clarísimo, porque está en una plena unidad hacia adelante. Hoy mismo me parece que era, el español decía que incluso sería capaz de intentar mantenerse prorrogando de nuevo los presupuestos. Bueno, esto es un disparate total, una locura que no creo que la Unión Europea pueda ni tolerarlo. Yo creo que está en una plena hacia adelante y cualquier cosa, pero lo que está haciendo, sin más ya desde hace tiempo, es meramente ganar tiempo, ganar tiempo de manera desesperada. Pues queda muy claro. Don Fernando Sancho, como siempre, nuestro mañico de moda, cuídese mucho. Gracias a todos vosotros, los que estáis ahí en el plató y los que están fuera del plató y los espectadores, un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Y viva España, ya un para la selección española. A viva, a viva siempre.